Ya. Con herramientas de comunicación que habilitan la disponibilidad y la colaboración. Simplificamos la gestión de tu infraestructura tecnológica y aceleramos la transformación digital de tu organización. Los clientes de hoy exigen experiencias excepcionales y personalizadas. Por eso, te ayudamos a generar valor, fidelizar y construir relaciones de largo plazo con tus clientes en cada interacción, sin importar el canal de comunicación. Más de 300 compañías han confiado en nuestra capacidad de innovación, convirtiéndonos en el aliado tecnológico que les permite mejorar sus procesos para maximizar la operación y garantizar el éxito de sus negocios con calidad humana, garantía y responsabilidad. Walter Bridge, creando experiencias tecnológicas con impacto. Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos segunditos más, esperando que las personas se están conectando. Ya iniciamos nuestro TikTok del mes de febrero. En Walter Bridge, entendemos el desafío de brindar experiencias memorables a tus clientes. Por eso, trabajamos con los mejores fabricantes de tecnología del mercado. Contamos con talento humano calificado y especializado para ofrecerte soluciones diseñadas a la medida de tus necesidades. Mejoramos la productividad de tu negocio con herramientas de comunicación que habilitan la disponibilidad y la colaboración. Simplificamos la gestión de tu infraestructura tecnológica y aceleramos la transformación digital de tu organización. Los clientes de hoy exigen experiencias excepcionales y personalizadas. Por eso, te ayudamos a generar valor, fidelizar y construir relaciones de largo plazo con tus clientes en cada interacción, sin importar el canal de comunicación. Más de 300 compañías han confiado en nuestra capacidad de innovación, convirtiéndonos en el aliado tecnológico que les permite mejorar sus procesos para maximizar la operación y garantizar el éxito de sus negocios con calidad humana, garantía y responsabilidad. Walter Bridge, creando experiencias tecnológicas con impacto. Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que, bueno, ya podemos dar inicio. Para quienes no me conocen, soy Mau El Pardo, gerente de mercado de Walter Bridge. Les doy una cordial bienvenida a nuestro segundo TikTok de la año denominado ¿Cómo integrar canales digitales en tu estrategia de CX? Y es que día a día hemos venido evidenciando que gestionar las conversaciones que se dan en las empresas es uno de los principales retos del equipo de servicio al cliente y de las áreas de CX y de marketing y obviamente también de ventas. Entre los diversos, y tenemos diversos canales de atención y cada día esto es un desafío mucho más grande porque hay la necesidad de integrarlos y crear un solo, crear una sola lugar para poderlos gestionar y realmente gestionarlos de la mejor manera. La buena noticia, aunque parece problemático, es que hay formas sencillas de resolver esta demanda y nosotros hoy queremos trabajar o queremos hablar un poquito sobre cómo lo podemos hacer. Para ello les quiero presentar a mis speakers del día de hoy. Voy a nombrarlos como en orden de las intervenciones para que llevemos como un storytelling de la conversación. En primer lugar les quiero presentar a Felipe Motoa. Felipe es comunicador social, CIO and Digital Marketing Consultant para diversas empresas de Latinoamérica y de España. De hecho hoy nos acompaña desde Valencia, España. Y nos va a contar un poco sobre cómo está viendo el mercado para este año en los temas de integración de canales digitales. Luego le doy la bienvenida a Diana Rengifo, Digital Channel Consultant de Wallbox, que nos va a contar desde la perspectiva tecnológica cómo podemos hacer estas integraciones y como dicen coloquialmente, no morir en el intento. Diana nos va a presentar un demo para que aprendamos a centralizar estas conversaciones con nuestros clientes de manera fácil, sin conocimientos técnicos y para hacer de esas conversaciones reales experiencias con impacto. Y para finalizar les tengo la cereza del pastel. Y qué mejor que mostrar un caso de éxito contado directamente por la marca. Y para ello le doy un agradecimiento muy especial a nuestra invitada María Fernanda Prieto, especialista en innovación de la Federación Nacional de Cafeteros y nos va a contar su experiencia. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y nuevamente a Felipe para que inicies contándonos cómo el mercado, cómo se está viendo el mercado en términos de canales digitales. Hola, Mabel, buenos días y también para María Fernanda y Diana aquí en Colombia, es un gusto poderme conectar y también tener aquí la presencia de los invitados que llegan y se conectan y que al final también podremos escucharles sus preguntas y poder resolver la mayor cantidad de ellas. Seguro que entre todos podemos hacer algo bueno y encontrar un buen resultado. Yo me voy a presentar un poco desde la perspectiva de cuál es el contexto en el que estamos ahora, cuál es ese contexto de mercado digital y hacia dónde vamos y qué es el reto o cuáles son los retos que más fuertes o más grandes se nos presentan. Para que luego nuestra experta Diana Reingifo, pues entonces nos dé las pistas más técnicas y ya María Fernanda, como tú bien lo explicabas, Mabel, nos pueda contar sobre su experiencia con la Federación de Cafeteros y ver qué es lo que están haciendo para responder a sus retos. Entonces, ¿qué les parece si miremos cifras? Miremos un poco de cifras, por decirlo de alguna manera, frías. Nosotros en Colombia tenemos 52 millones de habitantes y el 39% y perdón, 39 millones de ellos, casi 40, o sea el 75% de la población usa internet. Paso 1 y ese ya se nos marca un contexto fundamental. 3 de cada 4 personas están usando internet, de una u otra manera, no necesariamente con teléfonos móviles, no necesariamente con celular, no necesariamente con computador, pero de alguna manera están llegando a la conexión. De diferentes tipos de conexiones sin duda, pero ya hay conexión entre 3 de cada 4 colombianos. Pero resulta que es que 38,4 millones de personas usaron las redes sociales, o sea, casi exactamente el número de las personas o la cantidad de personas que usan internet también podrían eventualmente tener redes sociales. Esto significa que están recibiendo información y están teniendo contacto, no solamente con sus amigos, con sus familias para enterarse de qué es lo que está pasando en la vida de los otros, sino también de parte de las marcas, de una u otra manera, sea con publicidad o sea con unos contenidos más orgánicos, están pudiendo ser contactados, tocados por esas marcas. Y eso ya es otra cifra que hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver. Es muy interesante ver que en Colombia, yo me acuerdo de esto hace unos 4 o 5 años, en cuanto al asunto de los celulares, para pasar y conjugar, ya empezar a mezclar canales. Entonces, me acuerdo cuando decían, hay más celulares inscritos en Colombia, registrados en Colombia, en operatividad, que personas habitantes del país. Y no decía, pero ¿cómo es esto? Pues claro, porque las empresas también tienen sus teléfonos móviles y hay personas que incluso tienen uno o dos teléfonos celulares en operatividad. O sea, eso abre otro espacio que ya viene de unos años mucho más atrás, en el que se abría otro espacio para contactar desde las marcas, desde los productos, desde las empresas y acercarse a ellos. Vale. Eso es como en términos amplios, la comedografía que a mí me gustaba, me interesaba presentar. Pero ahora vamos a enfocarnos entonces en la parte digital. Vale, dejamos, ya tenemos claro la parte de la voz y en teoría deberíamos que estarla manejando ya muy bien, que siempre se podemos errar sin duda. Pero entonces ahora enfoquémonos en la parte digital como tal, en las redes sociales y en este punto no voy a tocar como tal la página web, sino que me voy a enfocar en esta diapo, en ver qué panorama tenemos en cuanto a redes sociales y a ver si es que realmente es importante o es interesante acercarnos a estos canales. Vamos a ver cifras. Tenemos que Facebook es el dominante. Fue el primero y el primero suele dominar la categoría hasta que se diga lo contrario. Entonces tenemos que en Facebook hoy por hoy tenemos 33,5 millones de usuarios en Colombia activos. Eso es un número gigantesco. Eso es un número que definitivamente le dice a las marcas, venga, usted por qué no está aquí. Entonces la marca le va a poder decir a uno y me voy a anticipar un poco en términos de publicidad o me voy a adelantar un poco la conversación que vamos a tener más adelante. No, porque es que en Facebook ya para que me vean tengo que pagar. Vale, ok, no estás ahí. Pero ya sabes que en Instagram hay 17,7 millones de usuarios. Ah, vale, y por ahí sí que puedes llegar un poco más orgánicamente a estos clientes potenciales o a estos leads, ni siquiera clientes, a estos mercados, digamos, o a estos segmentos incluso para ir cerrando un poco el funnel, el embudo. Vale. 17 millones en Instagram, que es como la más conocida después de Facebook. Pero resulta que es que esto no para y cada vez hay más evolución y más velocidad. Y resulta que Instagram, que supuestamente era la segunda más conocida, ya no es la segunda en usuarios. Ha llegado TikTok, de repente, la que decían que era para la generación Z, para los jovencitos. Y resulta que es que ahora TikTok tiene 20,1 millones de usuarios en Colombia e Instagram tiene 17. O sea, no solo que muchos no la conocen todavía, sino que es que ya está más arriba que Instagram. Entonces, aquí una reflexión que yo me permito hacer es como, esto de los canales digitales es para atender uno, pero ya mismo estar analizando qué es lo que viene detrás para empezar a pre, para cómo atender al otro. Eso es clarísimo con TikTok. Yo me acuerdo que no hace un año ni siquiera, me acuerdo que en septiembre, en abril, no, en abril del año pasado, tenía esta conversación exactamente con un experto en redes sociales y marketing digital. Y me decía, no, es que es la generación Zeta. Un español, ¿no? Así con su Zeta. Y yo, vale, generación Zeta en TikTok. Vale, son el futuro, son los que más dinero van a tener. Pero un año después, esa expresión ha sido rebatida. Ya está en Colombia, no hay que ir lejos. En Colombia ya tiene más presencia. Pero ahí detrás vienen Instagram, perdón, vienen Telegram, vienen Twitter, con 5,6 millones de usuarios, y viene una red social que es muy interesante en términos de B2B, que es LinkedIn. Y en LinkedIn vemos que, sin ser dominante en el mercado, en cuanto a volumen total, es dominante en su segmento. Él se enfoca, es una red social que tiene 12,5, sí, por aquí yo lo confirmé, 12,5 millones de usuarios, y está enfocada en el B2B. Miremos ahora esta gráfica, estas barras, y es evidente cómo la cantidad de diferentes redes sociales atienden a diferentes segmentos. Y si vemos la barra amarilla, que es Colombia, vemos cómo Facebook, para repetir un poco lo que acabo de mencionar, está más de la mitad de la cantidad de habitantes que hay en el país. Lo mismo YouTube, TikTok, ya no me quiero repetir, pero si nosotros ponemos una sobre otra, pues vemos que la cantidad de usuarios es definitivamente enorme, y hay un potencial enorme para las empresas. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué hacen las empresas hoy para responder a todos esos habitantes que están allí y que podrían eventualmente contactar con la marca y decir, mira, es que a mí me interesa este producto, me interesa este servicio de la marca? La marca está preparada para responderme. Si yo le contacto y le escribo a la marca, no sé, voy a poner un ejemplo, me gustan esas gafas de una marca colombiana, o ni siquiera colombiana, una marca que esté en el mercado colombiano, me gustaron, porque se las vi a un influencer, incluso para seguir como en este contexto, y digo, me las quiero comprar, ¿cuánto valdrá? Escribo a la marca. El influencer no me va a responder, sin lugar a dudas. O muy difícilmente me va a responder, me va a poner un enlace a la marca. Pero la marca directamente me puede responder, hay un chat que directamente, sea chat conversacional, automático, a propósito de chat GPT, me puede responder la marca sin necesidad de yo tener que estar saltando de aquí para allá, yéndome a la página web, o incluso mirando la página web para después echar una llamada, me puede atender la marca. ¿Cuántas marcas están preparadas y se están preparando para esos distintos canales digitales? Es un llamado importantísimo que yo quiero hacer para abrir la discusión, la conversación, y decir que esto no es un asunto del futuro. Esto es un asunto que empezó hace unos años, y que ahora es una realidad absoluta. Vámonos a un segmento específico, el retail. El 12% de las ventas ya se hacen redes sociales. Parece poco, pero si le sumas el 32% que se hace en la web, estás acercándote ya al 50% de las ventas totales en el sector retail, hechas a través de canales digitales. Eso es para que las marcas definitivamente digan, vamos, aquí, sin lugar a dudas, hay que tomar acciones, hay que acoplar nuestras estrategias a lo que está pasando aquí, y responder. ¿Para qué? Para lo que a todos nos gusta. ¿Qué es esto? Obtener el beneficio. En primera instancia no es eso. En primera instancia es generar una customer experience buena, una experiencia del usuario, una experiencia del cliente que le permita a la marca fidelizarlo, no solamente obtener el beneficio económico, que no es lo principal en teoría, pero que luego a largo plazo sí que le traiga sus beneficios constantes, o la compra recurrente, que es lo que nos interesa. El cliente puede comprar una vez, pero lo que lo fideliza no es el producto o el servicio inicial que compra. Lo que lo fideliza es cuidarlo, atenderlo, escucharlo, y resolverle las inquietudes, dificultades que tenga. Eso es marketing en esencia, ¿vale? Pero claro, mi visión es muy de marketing, y aquí tenemos pues unas expertas muy valiosas que nos pueden dar una perspectiva muy complementaria desde la parte de soporte, desde la parte de customer experience, desde la parte de ventas, y por supuesto desde la parte técnica, que Diana Rengifo, pues, es experta con Wallbox, con esa plataforma tan maravillosa, y que da tantas soluciones digitales, y tantas respuestas a todas las necesidades que yo vengo señalando que existen en el mercado. Entonces, yo quisiera darle ahora la palabra a Diana, no sin mencionar tres puntos, y es esta última diapositiva que quiero presentar. Utilicemos las herramientas de gestión unicanal para integrar todos estos canales, porque es que es indispensable, como lo dije, no solo para optimizar procesos y ganar, ahorrar dinero, sino para brindar la mejor experiencia. Así que, Diana, yo te cedo a ti la palabra, y aquí me quedo muy pendiente de tomar nota, para aprender mucho sobre todas las experiencias que tú no tienes a contar, y para el manejo de la plataforma Wallbox. Claro que sí, Felipe, muchas gracias. Bueno, gracias, pues, obviamente por la oportunidad. Es un placer, pues, presentarles en este momento como todo el enfoque que tenemos de los canales digitales. Y pues, realmente el enfoque principal es cómo se pueden integrar realmente desde una sola visual, ¿sí? Pues, normalmente lo que nosotros tenemos y podemos revisar es desde dónde podemos integrar desde una sola plataforma todos sus canales. Y pues, lo que explicaba Felipe acerca, digamos que, de esos canales digitales, dependiendo de quiénes son los que, en este momento, son pioneros en el mercado, podemos decir que tenemos la integración con los principales, que es con Facebook e Instagram, y que nos permiten tener esa integración dependiendo también ese enfoque estratégico que cada uno de ustedes tiene y el enfoque que tiene empresarial y en estrategia para toda la comunicación. Entonces, tenemos dos enfoques diferentes. Digamos que en este momento vamos a todo el tema de la unicanalidad, donde normalmente lo que uno busca con una unicanalidad es tener todo en una sola suite. Mostrar todo, cómo llegan los mensajes, cómo puedo responderle directamente a un cliente. Digamos que desde la estrategia, desde dónde puedo yo gestionar, desde una sola visual y poder validar todas esas estrategias comerciales, empresariales, de comunicación que ustedes tengan. Y como les indico, es dependiente también el enfoque. Digamos que es el hecho de mercado para poder identificar cuál es el canal más adecuado, cuál es ese canal digital más adecuado por el cual yo me puedo comunicar. Entonces, dependiendo pues de todo lo que tenemos nosotros, podemos integrarnos también, digamos que en una, en lo que manejamos directamente en la plataforma, son con todas las interacciones sincrónicas y asincrónicas. Entonces, por ejemplo, las sincrónicas es todas las que podemos tener directamente una comunicación bidireccional, las sincrónicas es las que pueden tener más tiempo de respuesta, pero que son las que llegan directamente a las interacciones y a las publicaciones que hacen directamente desde las redes sociales. Y pues efectivamente el canal más tradicional que hoy todo el mundo maneja en este momento, que también sería el WhatsApp. Adicional a eso, digamos que nos permite no solamente tener esa comunicación y ver todo lo que transmite la comunicación, sino que también tener esos resultados en reportes en tiempo real. Sí, en muchas ocasiones a veces nos esperamos, podemos tener tiempos o días donde no tenemos esa información, con nosotros lo podemos tener en tiempo real para poder validar que si las estrategias sí están siendo efectivas, si las estrategias que manejamos sí son las adecuadas y, pues lo más importante, si sí es el canal digital que yo necesito en este momento para el mercado o para el objetivo que estoy brindando. Adicional, también manejamos el tema de las integraciones nativas con el CRM, que nos permiten hacer esa administración de datos y poder dar una visibilidad 360 directamente al cliente. Listo. Vamos a mostrar en este momento los canales que tenemos directamente y, pues la idea, digamos que en seguida les voy a mostrar cómo podemos ver directamente desde la plataforma toda esa comunicación bidireccional, cómo lo pueden ver ustedes. La idea es que terminando de cuando lo veamos pues el paso a paso podamos ver en este momento y escanear este código para hacer pues un ejercicio que la idea es que ustedes como clientes también lo puedan vivir y dan la experiencia. Listo. En el momento voy a presentar, les voy a presentar en este momento a la plataforma para que puedan ver cómo ustedes pueden visualizar toda la administración de esos canales digitales digamos técnicamente dentro de una sola, desde un solo portafolio y desde una sola plataforma. y desde un solo portafolio Bueno, en este caso todo el canal donde ustedes pueden ver, esta es nuestra plataforma y es digamos la plataforma inicial donde la pueden ver directamente todas las personas, los agentes o quien la vaya a administrar para el tema de comunicación. En esta parte podemos ver que tenemos todos los canales de integración. Digamos que lo que buscamos inicialmente es tener toda la unicanalidad. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener la comunicación directamente desde Facebook, desde Instagram, directamente desde WhatsApp y también tenemos Twitter. ¿Listo? Donde podemos tener una comunicación bidireccional, que era lo que les informaba, tener una comunicación más clara con el cliente, validar todo el tema del histórico desde el primer momento o desde la primera experiencia que se tiene de comunicación. Dentro de esta plataforma, que pueden tener todos los canales integrados, también tenemos la opción de segmentar por grupos de comunicación. Entonces, por ejemplo, podemos segmentar exactamente esos grupos de comunicación dependiendo del enfoque que tengamos. Si queremos tener grupos para que contesten únicamente todos los canales de WhatsApp, todos los canales de Facebook, de Instagram, pero que pueden ser directamente desde esta plataforma. Como pueden observar, aquí en esta parte pueden llegar todos los canales por los cuales nos van a comunicar. En esta opción, ustedes van a ver la parte donde yo me puedo comunicar bidireccionalmente. Puedo contestar, puedo enviar imágenes, por ejemplo, en el tema de WhatsApp. Yo puedo enviar audios, puedo enviar directamente una imagen donde ustedes pueden vivir esa experiencia. Adicional, que tenemos toda la opción del histórico de comunicación. Entonces, pueden tener todo el tema de los históricos de la comunicación que se tenga directamente con esos clientes y poder tener como toda esa trazabilidad de comunicación y ver dónde podemos más ayudarlos. Adicional de esto, tenemos toda la información que son esos canales asincrónicos. Podemos ver que efectivamente nos llega una comunicación, nos llega directamente a una publicación y tenemos dos opciones que podemos responder directamente. Entonces, podemos darle responder dentro de la misma plataforma, tener la visibilidad de no perder como esta comunicación, quién se interesó con nosotros, quién nos hizo un comentario. Y lo mismo pasa directamente para Facebook y para Instagram. Un momento, por favor, ya les voy a mostrar. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver también la visibilidad de los comentarios que nos pueden generar directamente en Instagram o en Facebook. Que nos permite tener esa comunicación, ver todo lo que está pasando dentro de los canales digitales cuando un cliente se puede interesar en nosotros y poder responder directamente a esas comunicaciones que brindamos. Entonces, por ejemplo, en este momento podemos darle responder a ese mensaje directo y empezar una comunicación bidireccional con el cliente o puedo responder al comentario que se está interesando directamente. Entonces, desde esta parte es donde podemos brindar que solamente desde una suite de comunicación tenemos toda la opción de comunicación. Podemos, por ejemplo, dar codificación para tema de la reportería, tener siempre y saber cuál es la opción más adecuada, si fue una venta, si fue un servicio al cliente y dependiendo, pues, como el enfoque. Y todo esto es lo que nos va a traer a nosotros dependiendo del resultado de lo que podemos integrar en todos los reportes, que era lo que hablábamos de la reportería, por ejemplo, en todas las opciones de chat. Tenemos todo el tema de reportería, que podemos ver quién se comunicó con nosotros todos los días, a qué horas, en qué momento, qué cantidad de flujo de clientes llega directamente por nuestros canales digitales. Si vamos o no vamos una respuesta perfecta o no. Y todo esto nos ayuda, como les indicaba, a manejar el tema de estrategias y de resultados positivos. Desde esa opción tenemos los reportes en línea, tenemos los reportes que están directamente, pues, desde días, desde fechas que podemos exportar y podemos verlos también en línea. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en línea que puedo ver directamente lo que yo estoy comunicando con mi cliente, si puedo o no puedo interactuar. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo entrar a revisar qué está pasando directamente en los históricos de los chat, que son toda la reportería que podemos ver en línea. Y puedo ver, por ejemplo, mis asesores de ventas, si están haciendo bien, si estamos vendiendo bien, si estamos dando una buena comunicación, si efectivamente está llegando la información como se debe. Y se puede, pues, realmente tener toda la información. Como les decía, 360. ¿Listo? En esta opción también tenemos, digamos, lo que nos permite a nosotros integrar, no solamente en los canales digitales de las redes sociales, sino, por ejemplo, lo que decía Felipe. Él no hablaba un momento de la página web, pero yo sí les voy a hablar acá, que, por ejemplo, lo podemos hacer directamente desde un formulario de la página web. Yo puedo interactuar directamente con el chat, que lo pueden ver en línea. Tenemos respuestas automáticas de nuestro bot, que también se dispone a ambientes gráficos, los cuales ustedes pueden utilizar sin ningún inconveniente, dependiendo también de esa estrategia de lo que yo quiero comunicar. Y automáticamente yo desde acá puedo entrar. ¿Cierto? Dar las opciones. O sencillamente también podemos tener que solamente se comunique y pueda responder también el bot. Acá, pues, por ejemplo, en las opciones, normalmente cuando tenemos, digamos, que unos canales de decisiones, a dónde quiero llegar, con quién me quiero comunicar, pues, automáticamente lo que busca es que todo, todo en la plataforma, por ejemplo, aquí podemos observar que atendió un asesor diferente, por ejemplo, a mí. Entonces, aquí, por ejemplo, en la plataforma, que nos permite, todos los agentes que estén conectados y disponibles dentro de esos skills y grupos de trabajo en la plataforma, nos va a permitir que cualquiera de ellos pueda contestar los medios de comunicación y los canales digitales por los cuales nos podemos comunicar. Entonces, por ejemplo, en este caso, que le llego a mi compañera, nosotros podemos hacer la transferencia de chat y también puede llegar sin perder nada del histórico. ¿Listo? En un momento que ya vamos a olvidar para que, por favor, nos pase el chat. Por acá. Ya enseguida les voy a mostrar cómo se ven hacer las transferencias. Entonces, por ejemplo, como hacemos grupos de trabajo, como les indicaba al inicio, que podemos trabajar con todo el enfoque realmente de todos los canales digitales, nosotros tenemos la opción de hacer una transferencia a un usuario en específico, ¿cierto? Que quiera hablar directamente al cliente o también lo puedo enviar directamente a un grupo. Esos grupos son dependiendo, digamos que esa segmentación que ustedes quieran manejar dependiendo cada canal. Entonces, por ejemplo, mira, acá me llegó toda la opción de la, de el chat web. Y, por ejemplo, les puedo mostrar acá todo el tema del histórico. Entonces, traemos todo el histórico de cuántas veces el cliente se ha comunicado por este canal. Podemos revisar exactamente todo lo que hay informados de que se ha comunicado. Y, pues, efectivamente, cada que se hace una transferencia te va a decir y te va a traer el control de quién lo atendió inicialmente, quién lo transfirió para temas de seguimiento y satisfacción del cliente. ¿Listo? Entonces, esto, por ejemplo, lo que les indicaba, podemos validar como todo el tema también en este momento el tema de la reportería. Lo que les indicaba es que podemos tener los históricos también, por ejemplo, de qué cantidad de clientes se comunican a diario, por qué canales se están comunicando, desde qué números telefónicos, qué podemos validar con ellos. Y lo más importante es que pueden tomar decisiones en cada momento porque cada reporte se puede exportar directamente a Excel. Entonces, pueden ustedes hacer, digamos, que una estrategia o un seguimiento o todo lo que quieran ustedes puedan hacer para un tema de back office, de seguimiento, de cada cuánto llega un cliente, cada cuánto se comunica realmente y por qué canal para así ustedes poder tomar decisiones dependiendo de cómo les indicaba ese segmento y esa estrategia que tengan, pues, de mercado. ¿Listo? En este momento, le doy la palabra entonces a... No, yo quiero aquí hacer una intervención porque tengo preguntas. Ah, claro que sí. Dice Jorge Andrés Mora, ¿Wallbox tiene un CRM nativo? Sí, es correcto. Tenemos un CRM nativo, se adapta a cada necesidad y segmentación del cliente. Entonces, sí, es nativo. Tengo acá otra pregunta de David Garzón. ¿Esta plataforma solo se conecta con los medios digitales como WhatsApp, correo y redes sociales o también con telefónica? Sí, tenemos todo el tema de la unicanalidad. Entonces, como hoy estábamos enfocados al tema de los canales digitales, pero realmente mantenemos todo el tema de la unicanalidad. Tenemos el canal telefónico, todo lo que tengamos que ver con los canales digitales, pero sí, sí lo podemos hacer telefónicamente. Listo. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Wallbox con Avaya Spaces? Bueno, es una diferencia muy grande. En realidad, pues, Wallbox no tiene ninguna relación directamente con Avaya. Entonces, digamos que podemos nombrar lo que es una de nuestras competencias directas. Brindamos, digamos, todos los servicios, pero sí no tenemos ninguna relación. ¿Y se integra con Avaya? Podríamos revisar dependiendo del enfoque que se tenga para mirar la integración. Realmente nos podemos integrar. Wallbox tiene más de 300 APIs, las cuales nos permite hacer integraciones también con CRM, pero debería que revisar como el enfoque para poder validar si nos podemos integrar. ¿Dentro de esas integraciones está Salesforce? Sí, efectivamente nos podemos integrar con Salesforce. Perfecto. Bueno, Diana, entonces, muchísimas gracias. Igual, si hay más dudas, me las van dejando en el chat y al final las contestamos. Y también, a ver si tienen dudas, nuestros consultores de Walter Bridge los van a estar contactando. Entonces, le doy ahora la bienvenida. Muchas gracias a Diana, a Wallbox. Le doy la bienvenida a María Fernanda, que nos va a contar un poquito de cómo ha sido ese resultado y esa experiencia de la integración de canales digitales para la Federación Nacional de Cafeteros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y a todos los que están aquí conectados el día de hoy. Para iniciar y de pronto ya entrar en detalle y contarles un poco, como mencionaban en ese momento, el éxito o el caso de éxito que hemos desarrollado en Federación, me gustaría poder contarles a todos ustedes qué es la Federación. Entonces, traigo aquí como esta línea propuesta y después le contar a todos ustedes qué es la Federación, qué hacemos. Por último, contarles ya basado, digamos, como en esa población objetivo a la cual nosotros día a día buscamos beneficiar con diferentes temas. Cuál fue la estrategia que nosotros adoptamos, que ahí es donde viene, digamos, como enlazado la herramienta que aplicamos para podernos conectar cada vez más con esa audiencia o ese cliente principal que tenemos en la Federación. Entonces, para contarlos, para empezar aquí ya en materia, voy a contarles rápidamente qué es la Federación. La Federación es una organización no gubernamental, somos una ONG creada por los mismos caficultores de Colombia hace 94 años. En la Federación, la Federación agremiamos, llamémoslo así, a más de 540 mil caficultores y sus familias. Cómo está, digamos, caracterizada esa población o ese cliente al cual nosotros buscamos impactar en la Federación. Tenemos un 30% de esta población que son mujeres, otros 70 son hombres, es un sector económico que ha venido, digamos, también evolucionando y dándole mayor paso e inclusión al segmento de las mujeres. Y la población, esta población en promedio tiene una edad de 54 años, con una educación de básica primaria el 62% de este total. Esta población en general, el 97% de ellos son pequeños productores. ¿Qué quiere decir eso? Que son productores que tienen menos de 5 hectáreas de café, ¿sí? O sea, es como la característica, digamos, como en general de esa población a la cual nosotros buscamos impactar. Entonces, nosotros como la Federación representamos los intereses de esas 540 mil caficultores y sus familias. ¿A través de qué? Nosotros tenemos una propuesta de valor enfocada en la sostenibilidad, que a través de esa sostenibilidad lo que nosotros buscamos es impactar, maximizar, procurar cada vez más cómo mejoramos el bienestar de esas 540 mil cafeteros y sus familias a través de diferentes acciones. Tenemos, cuando parte de la estrategia era, o sea, cómo logramos acercarnos cada vez más a esta población objetivo, cómo logramos tener una comunicación de doble vía con este cliente que tenemos nosotros, que es el caficultor, teniendo en cuenta lo que les comentaba anteriormente, la cara, digamos, como esa población a la cual nosotros impactamos, pero también otras condiciones, llamémoslo más, de infraestructura y tecnológicas que tenemos hoy en día en la zona rural colombiana. Y ahí van algunas cifras que me gustaría que ustedes las tuvieran en cuenta. Y es, en promedio, nosotros identificamos que en promedio en una finca cafetera, esa finca cafetera, o llamémoslo ese núcleo familiar, está conformada con aproximadamente entre 3 a 4 miembros, miembros, digamos, como dice Howard, conforman una unidad o una finca cafetera. Dentro de esa unidad, aproximadamente, encontrábamos, dentro de una encuesta que se hizo hace poco, que ese núcleo familiar tenían aproximadamente entre 2 a 3 celulares smartphones, hace que nos dábamos cuenta que los mismos caficultores también han venido, digamos, como evolucionando o también han tenido, digamos, como una mayor adopción tecnológica, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, todas las limitaciones de infraestructura que se pueda presentar en la zona rural. Pero adicional a eso, nos encontramos con una gran sorpresa, y es que dentro de ese hogar cafetero, que habían entre 1 a 2 celulares, muchos de esos celulares estaban pagando un plan de datos, un plan de celular, ¿sí? Entre 1, entre, digamos, como esa cantidad. Entonces, ah, bueno, ahí encontramos como una oportunidad súper buena. Y empezamos a indagar, bueno, ¿cuál es, una vez que el caficultor paga ese plan de datos, cuáles son esas, digamos, como aplicaciones que mayor consume esa población? Nos encontramos que el 91% de los caficultores que tenían este celular y que pagaban ese plan de datos utilizaban, más que todo, el WhatsApp. Y empezamos a indagar qué era lo que él consumía o qué sí, qué información consumía a través de esa herramienta. Resulta que a través de esa herramienta se compartían información como los precios de café, se compartían buenas prácticas, armaban grupos entre esos mismos caficultores para compartirse buenas prácticas de cultivos. O sea, una información que para nosotros era, pues, es muy valiosa. Entonces, acá encontramos una oportunidad súper valiosa para poder, para podernos conectar de una manera diferente con ese segmento de clientes, o sea, con nuestro cliente principal, que es el caficultor. Porque actualmente, ¿cómo nos venimos conectando con ese usuario en la federación? O sea, a través de nuestro servicio de extensión, que son personas que están en cada una de las regiones de manera física, visitando al caficultor, entregándole recomendaciones, orientaciones, orientación técnica que ellos requieren. Entonces, ahí veíamos una oportunidad importante y era cómo potencializar y usar esa herramienta que es el WhatsApp. Y nace esta solución que la llamamos Café Nectados. Y es conectar cada vez más con ese caficultor. ¿Para qué? Para mejorar o contribuir un poco a su bienestar. Y esta solución de Café Nectados tiene, digamos, como tres atributos que nosotros le llamamos diferenciadores, que son, uno, la usabilidad. Y es que, señor caficultor, usted al entrar al Café Nectados, básicamente es un chatbot, que al usted utilizar esta herramienta, que es el chatbot de WhatsApp, que va a poder, le va a facilitar acceder a diferentes servicios informativos y pues va a ser de fácil consulta para usted. Dos, a nivel organizacional, que nos permite tener una trazabilidad e identificar qué necesidades de nuevo conocimiento o información clave necesita su usuario o ese cliente principal que tenemos que ser caficultor. Y por último, la facilidad con la que podemos llegar a los 15 departamentos en donde la federación tiene, pues, tenemos, digamos, que atender a nuestros cafeteros. Entonces, sale, creamos esa plataforma que lo que busca es entregar servicios informativos que conecta de manera sencilla y ágil a las familias cafeteras. Aquí nuestra imagen del chatbot es nuestro profesor Yarumo, que le ofrece al caficultor y servicios informativos para conocer cómo está la calidad de su café, información sobre otros temas de interés, que es cómo poder saber, conocer el estado y cómo poder sacar información de su cédula cafetera, y las últimas noticias de la federación. Entonces, esos son los tres servicios informativos que tenemos. Pero acá nos enfrentamos a otro reto interesante y es uno de esos servicios tenía que tener un control de seguridad. Y es que para el servicio uno, del tema de análisis de calidad, si bien ese servicio informativo, cualquier caficultor puede entrar a conocer de qué se trata, cómo poder acceder a ese servicio, para aquellos caficultores que ya tomaron ese servicio, pues podrían a través de allí recibir a través de PDF el estado de análisis de la calidad física y organoléptica de su café. Pero entonces ese tema no se lo entregaba a todo el mundo, sino a caficultores que ya habían entregado su muestra de café para hacer ese proceso. Entonces acá tiene este chatbot, tiene un proceso de seguridad o enrolamiento que a los caficultores que entran a este servicio, pues tiene política de tratamiento de datos, pero también nos permite identificar a través de la cédula quién está ingresando y a qué caficultores se les puede, digamos, entregar información adicional según el servicio que seleccione. ¿Sí? ¿Qué encontramos de resultados? Si bien eso fue una herramienta que lanzamos en diciembre del 2021, pues la usabilidad o la, digamos, como la usabilidad de este instrumento por parte del caficultor ha sido un reto grande, pues por la, porque la, uno, el tema de la confianza es algo, es algo que, por ejemplo, para el caficultor no es muy fácil al principio entender que el chat, bueno, ese WhatsApp era de la federación, quien le está entregando información ahí en la federación, si bien le colocábamos el logo, le mostrábamos la información de que ese WhatsApp, pues tenía, digamos, como el aval y el respaldo de nosotros, el caficultor aún así no, digamos, no confiaba mucho en ese instrumento, entonces tuvimos que hacer campañas de comunicación con el profesor Yarumo por redes sociales y demás para empezar a fortalecer esa confianza. Y es ahí donde a partir, a partir, digamos, como ese trabajo, logramos ya a esta fecha tener más o menos de, más o menos 1.584 interacciones. Eso es algo positivo, es algo bueno. Y acá el ranking y la trazabilidad de cuáles han sido esos servicios más utilizados por parte de nuestros caficultores. En este caso le llamamos así nuestro servicio estrella, es el tema de información de calidad. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues íbamos viendo una mayor tasa de usabilidad de este instrumento. Llegamos a poder también caracterizar quién era ese usuario que consumía ese tipo de información a través de nuestro chat o herramienta de WhatsApp. Y acá lo tenemos más o menos caracterizado. Un porcentaje importante son mujeres, pero la mayor porcentaje, digamos, como de usuarios que consumen información a través de este canal son hombres. Son en promedio, su edad está entre los 52 años y los departamentos de los 15, los cuales nosotros tenemos presencia, vemos una mayor usabilidad. Es Antioquia, Caldas, Norte, Santander y Santander. Y esto responde un poco a los programas de calidad de café que son muy fuertes en estos departamentos. A estos mismos, digamos, a estos mismos usuarios les preguntamos si recomiendan o no esta herramienta. Y nos encontramos aquí una sorpresa y es que el 94.2 de los usuarios a los cuales se les hacía, digamos, como este tipo de evaluación, recomendaban y reconocen hoy en día el WhatsApp de la Federación como un canal para poder consumir información. Nos han pedido también, eso es algo muy valioso y es que esta herramienta también nos ha permitido ver o encontrar nuevas necesidades de información que requiere el caficultor. Acá algunos ejemplos, temas de conocer a través de esta herramienta los precios de café, consejos de cultivo, compra de fertilizantes y lograr hacer a través de esta herramienta entregar capacitación. Entonces, es aquí que nos abre este año, tenemos como reto y es empezar a potencializar este instrumento porque para la ruralidad y para el segmento de cliente al cual nosotros queremos impactar, que es el caficultor, la verdad el WhatsApp se convierte en una herramienta fundamental para tener una interacción de doble vía con este usuario. Entonces, ¿qué se viene para este año? Esperamos trabajar más transaccionales a través de esta herramienta, poder autenticar la identidad de este usuario, trabajar. Ahorita tenemos proyectos de empezar a formar a caficultores a través del WhatsApp por solicitud de ellos y algunos pilotos que hemos desarrollado y por ende un tema de comercialización ya puntual para algunos, digamos, como subsegmento de caficultor que hemos identificado, que nos ha pedido a través de esta herramienta, agendar citas, visitas y demás, que pues acá uno empieza a darse cuenta el potencial tan grande que tiene ese instrumento, que no es solamente un canal para tener una sola vía, una sola vía por parte de su usuario final al cual buscamos impactar, sino es un canal que me abre esa pidireccionalidad y recibir también información. Y facilitar también la manera en cómo ese segmento de cliente accede a diferentes servicios que no necesariamente es de la manera tradicional. Entonces, eso pues nos ha servido mucho. Han surgido retos de adopción, obviamente, de la herramienta y al interior de la misma organización, pero pues ahí vamos como logrando mostrar el impacto y los beneficios que tiene ese nuevo canal de interacción. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias. Súper interesante, ¿no? Interesante que tenemos conversaciones de doble vía y se nos abre un espectro de posibilidades transaccionales, de sostenibilidad, capacitación, súper chévere a través de esta integración. Y lo que más me pareció curioso es que uno diría, bueno, esto viene para una generación, ¿no? Creo que todos ya estamos inmersos en la tecnología y no importa ni la edad, no importa el lugar donde estés, todos tenemos un smartphone y nos gusta esa conexión que tenemos ahora y esas grandes posibilidades de hablar, de conversar desde diferentes canales. Muchísimas gracias por compartirnos este caso tan bonito de la federación. Y ahora le quiero dar paso a Diana, que nos va a hacer un pequeño demo de precisamente cómo se hacen estas integraciones para que hagamos algo práctico. Claro que sí, Mabel, muchas gracias. Sí, retomando por ejemplo lo que explicaba en ese caso pues del enfoque María Fernanda, hablaba todo el tiempo pues como de los chatbots, de la comunicación que se tiene. Entonces en este momento les voy a presentar a qué se refiere ella con el tema de los chatbots. Por ejemplo nosotros en este momento le podemos llamar todo el tema de la comunicación que nos permite desde nuestra plataforma y desde nuestros componentes directamente de Diagram cómo podemos revisar en este momento hacer esa comunicación. Este demo que vamos a presentar es un demo donde tenemos el tema de la microanalidad. Entonces en este caso para los que están preguntando por el tema de la telefonía, aquí vamos a utilizar tres canales. Los tres canales que vamos a utilizar son la telefonía, el WhatsApp y un mensaje de texto. Entonces enseguida van a ver cómo funciona. Entonces por ejemplo esos ambientes gráficos, como les indicaba también al inicio, digamos que dependiendo de la estrategia de esa comunicación, qué es lo que yo quiero realmente ofrecerle a ese cliente o por dónde quiero que navegue, qué respuestas quiero que encuentre, desde esa parte es donde se puede integrar y se puede configurar para tener esas respuestas. Entonces en este caso el demo que vamos a hacer es el demo de una pizzería, de una solicitud pues de pizza, donde ustedes van a ver cuando se realice la llamada, cada vez que vaya navegando, dependiendo de las decisiones, se va a ir colocando en azul. Entonces en este momento voy a hacer la llamada, voy a hacerla desde mi celular para que ustedes miren y después se puedan escuchar como todo lo del tema de la integración que se puede hacer. Acá vamos a trabajar con un tema de reconocimiento de voz. Bienvenido a pizzería La Colombiana, el artesanal es más bacana. ¿Quieres realizar un pedido a domicilio? ¿Conocer la oferta especial del día o hablar con un agente? Domicilio. Genial. ¿De qué tamaño quieres tu pizza? ¿Familiar, mediana o personal? Personal. Una elección increíble. Ahora, ¿de qué sabor quieres tu pizza? ¿Vista, típica, hawaiana o de carnes? De carnes. Sin duda es la mejor elección. Confirmemos tu pedido. Una pizza tamaño personal de carnes. Por favor, escribe tu nombre completo en WhatsApp. Entonces, mira, ahí viene la opción donde pregunta que por favor coloque el nombre completo en WhatsApp. Directamente al número que se está comunicando al WhatsApp nos llega que por favor coloquemos el nombre. Entonces, en este caso voy a colocar mi nombre. Ustedes pueden valiarlo. Gracias, Diana Rengifo. Ahora, por favor, escribe la dirección completa del envío en su WhatsApp. Entonces, como ya tomó directamente la variable del WhatsApp, aquí estoy colocando una dirección. Es lo que está navegando directamente acá. Tu pizza será entregada en 30 minutos. Elegíste la colombiana porque artesanal es más bacana. Muchas gracias. Entonces, en este demo, por ejemplo, automáticamente cuando ya se cuelga la llamada, al WhatsApp va a llegar la opción del pedido. Entonces, mira lo que llega directamente al WhatsApp. Llega la imagen de la pizza que pidió, confirma la dirección a donde va a ser entregada. Entonces, con este ejemplo, que es el de la opción de una pizzería, podemos trabajar también lo que en algún momento nombraba también Felipe, que es también todo el tema de las integraciones que tiene en este momento, todo el tema también de inteligencia artificial. A dónde queremos llegar, qué enfoque queremos tener, qué es lo que realmente nos mueve a nosotros para comunicarle al cliente y que sea de una manera mucho más, digamos que en este momento, más rápida, que se pueda entender. Y pues que mira que no nos demoramos mucho tiempo haciendo esas solicitudes de pedido. Entonces, con esos ambientes gráficos, ustedes también pueden tener esa opción realmente de comunicarle a los clientes también con campañas de mensajes masivos por WhatsApp, también de mensajes de texto y todo lo que puede integrar directamente todos los canales. Entonces, para alguien que preguntaba el tema del CRM, desde acá podemos integrar también toda la opción de que, por ejemplo, si un cliente quiere diligenciar un formulario, pueden tener información que quieren ustedes captar, puede llegar desde acá a un formulario y llega directamente al CRM, donde podemos ver toda esa trazabilidad de información. Vale, bien, aquí tenemos otras preguntas. Para WhatsApp, ¿un número necesita estar en un broker o WhatsApp Business funciona? Debe ser WhatsApp Business, pero actualmente con la plataforma lo que hacemos es que lo certificamos. No es el business normal que tenemos en el celular y lo podemos colocar business, sino que son líneas certificadas directamente con meta. Para que podamos tener esa integración. Así es. Si la llamada no se hace por celular, sino por número fijo, ¿también se puede trabajar o integrar? Claro. Sí, señor. Porque realmente está ingresando la llamada al número, pues, por ejemplo, de un computador, pero pueden llamar desde cualquier parte. Lo pueden hacer desde un fijo o desde un celular. Y me preguntan, a propósito de la pregunta anterior, o sea, ¿que requerimos meta-developer? No, necesitan para el tema de la certificación de la línea. Ahí, por ejemplo, tendríamos que hacer, lo hacemos en ese momento con todo el tema de Cloud API. Tiene que tener, pues, cuenta de Facebook Business para poderlo hacer. De acuerdo, listo. Acá hay una pregunta para María Fernanda. ¿Qué pasará? ¿Y habrá una estrategia diferente para esos departamentos que tienen poco uso de la plataforma? Estás en mute. Muchas gracias. No, pues, ahí tenemos un reto muy grande. Y es el tema de los servicios. Hay como todo, ¿no? Entonces, dependiendo en qué nos damos cuenta, que como en esos departamentos el tema del servicio estrella de nosotros, que es el tema de la calidad, no se está prestando en esos servicios, pues, el chatbot pasa a ser, digamos, como un canal poco atractivo. Entonces, hay parte, digamos, como de lo que se viene y es el tema de la capacitación es de interés, digamos, como más de una población mayor que recoge, digamos, como la mayoría de nuestros departamentos en donde tenemos presencia. Nos va a permitir tener el, digamos, como que ese segmento cliente le dé el interés, como, o sea, que le genera valor el poder conectarse, interactuar con esta herramienta. Y, pues, ahí nos va a permitir, digamos, como ir creciendo la población. Pero esa pregunta me parece súper valiosa y ha sido, digamos, como parte también de los retos que nos hemos dado cuenta. Y es, si bien para nosotros creíamos que los servicios con los que empezamos eran los que requería el caficultor, nos hemos dado cuenta y eso nos ha permitido, digamos, también como ir mejorando ese canal, es que no necesariamente y sí hay que montar, digamos, como servicios informativos que genere, les genere valor a ellos, porque eso es algo clave para mejorar, digamos, como la usación y la proyección de ese instrumento, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, tengo aquí otras preguntas que alcanzamos a responder. ¿Desde Wallbox, WhatsApp, puede incluir a grupos de WhatsApp? Bueno, cuando se integra directamente a la plataforma, digamos que esos grupos no se podrían trabajar, pero se podría tener como todo el tema de los envíos masivos y como todo el tema de la gestión que se tiene a cada cliente. Ok, dice, ¿cómo funciona el tema de telefonía? ¿Cada celular tendría una extensión? Bueno, para el tema de la telefonía, digamos que el fuerte de realmente tener una plataforma que nos permita tener esa comunicación, uno lo que le sugiere siempre a los clientes es, normalmente con una línea, la idea es que cada usuario, por ejemplo, cada asesor, va a tener una extensión de comunicación, que fue lo que vieron en la plataforma, pero con una sola línea que ustedes puedan tener, efectivamente va a ingresar y va a ingresar a todos los asesores que estén disponibles para contestar. O sea, que en este caso, pues me imagino que la pregunta, vamos allá, si yo tengo, por ejemplo, un enfoque de venta, si tengo 10 vendedores, cada uno va a tener una extensión, la va a tener, pero dentro de la plataforma. No quiere decir que va a tener una línea celular para él, sino que antes al contrario. Eso es lo que nos ayuda a unificar esa comunicación para tener una mejor efectividad en tema de la comunicación. Vale, muchas gracias. Dice, ¿cómo se llama la herramienta que acabaste de usar y qué canales están integrados? Bueno, la herramienta, efectivamente, pues es la plataforma de Wallbox, es uno de nuestros, digamos que es nuestro ambiente gráfico, donde podemos crear todos nuestros routing, o en que es el tema de comunicación, entonces desde ahí podemos integrar los canales, como lo acaban de ver, entonces es realmente la respuesta de Wallbox. Vale, muchas gracias. Bueno, en aras de honrar el tiempo, quiero agradecerles a todos los asistentes, las preguntas que tal vez me quedaron sin responder, luego las revisamos y las estaremos respondiendo directamente a través de su correo electrónico. Les enviaremos las memorias junto con el link de grabación para que puedan revivir este TikTok. Yo agradezco especialmente a los speakers del día de hoy, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, a todos los asistentes, que finalmente nos motivan cada día o cada mes a seguir investigando y preparando cada contenido. Felipe. Y antes de despedir, invitar, invitarlos también a seguir nuestras redes sociales en LinkedIn, a propósito de con lo que empezamos, Instagram, Facebook, allí también tenemos la posibilidad de recibir preguntas, contactar y también luego poder hacer más preguntas de nuestra parte con los expertos de Wallbox y otros fabricantes. Claro que sí, muchas gracias Felipe, gracias a todos y les recordamos que nuestros consultores de tecnología de Walter Bridge estaremos muy atentos para responderles sus preguntas adicionales, asesorarlos en la implementación de estos canales digitales, de sus estrategias de tecnología, Customer Experience y en general de telecomunicaciones. Los espero nuevamente el último jueves de marzo, estaremos con una nueva temática, espero que nos acompañen en nuestra nueva versión. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, que estén bien. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.